El Presidente del Consejo de Ministros, Ministro de Cien, buenas noches. Gracias por acompañarnos, gracias por esperar también. Bueno, qué ocurrencia. Ha sido una invitación que ha tomado su tiempo, hemos estado continuamente atentos y esperando respuestas por parte de la Presidencia del Consejo de Ministros. Creo que la agenda es nutrida, pero debo comenzar preguntándole por una noticia lamentable, porque en los últimos minutos hemos tenido conocimiento que la policía ha llegado al domicilio de quien fuera canciller del Perú, la señora Ana Cecilia Gervasi. Al parecer ha habido un hecho por el cual se ha dado el deceso de esta ex ministra y recordada figura del gobierno. No sé si ustedes tienen información. Yo me encuentro muy consternado con la noticia. Ana Cecilia era una amiga personal, una embajadora del servicio diplomático que brindó servicios al Estado de una manera brillante. Y yo, en honor a su memoria, prefiero no hacer más comentarios. Lo entendemos perfectamente. Queríamos simplemente confirmar esta información que a esta hora de la noche había trascendido, pero somos respetuosos sin duda de la reserva, tanto de la investigación como de la información que vamos a conocer. Vamos a estar muy agradecidos. Y queremos trasladar sin duda nuestras condolencias también a los familiares, amigos de Ana Cecilia Gervasi y como no también a integrantes del gobierno que estuvieron con ella como canciller. Tenemos que pasar a los temas de agenda, ministro. Y sin duda uno de ellos tiene que ver con la situación en Venezuela porque, como hemos sabido el día de hoy, han ocurrido también momentos críticos en lo que viene siendo la crisis venezolana. Al punto que Edmundo González Urrutia, líder de la oposición, el candidato de oposición, ha tenido que asilarse en España como consecuencia de la situación que vive ahí, que él hacía insostenible su permanencia en Venezuela y también ha habido ataques a la Embajada Argentina que venía custodiando a la representación, que era custodiada por la representación brasileña en Caracas. ¿Qué le suscitan los hechos del día de hoy respecto a la crisis de Venezuela? Bueno, en primer lugar, mostrar nuestra preocupación. Hay un comunicado de Relaciones Exteriores que así lo expresa respecto de los últimos sucesos, esto según los cuales se da cuenta que el gobierno de Venezuela habría dispuesto a revocar esa representación que se le había concedido a la República del Brasil para que vea los intereses de Argentina. Y en segundo lugar, bueno, nos queda sino respetar la decisión de Edmundo González de haber optado por el camino del asilo. Pero todo esto agrava la crisis en Venezuela. Sin duda, yo creo que es un proceso que está en plena dinámica de desarrollo y hay que observarlo con la atención que requiere y con la preocupación, por supuesto. Todos estos elementos, presidente del Consejo de Ministros, se dan además en un momento en el Perú en el que ha habido un cambio de canciller y ha habido la sensación de que la posición del Perú ha variado respecto a lo que ocurre en Venezuela. Por eso la pregunta, ¿cuál es la posición de Perú? Usted ha señalado, ha declarado que no ha habido ningún cambio de posición, así también lo ha dicho la presidenta Boluarte, pero lo cierto es que ha habido un cambio en el tono y en las palabras que se utilizan para condenar al gobierno venezolano. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Pero no ha habido un cambio en la política exterior y puede ser en todo caso una sensación, como tú lo has dicho, Pedro, pero la política exterior del Perú que la conduce la señora presidenta de la República y nuestro canciller es inamovible. La presidenta ha declarado que nosotros no reconocemos los resultados anunciados por el gobierno de Venezuela como consecuencia de los comicios del 28 de julio y por otro lado la señora presidenta también ha dicho que el Estado de Derecho en el Perú y la democracia no se condice con las políticas dictatoriales que se puedan llevar a cabo en algún gobierno. No se reconocen los resultados pero no se habla de fraude, es decir, no mantenemos una posición como la que representó el canciller González Solaechea que es precisamente, pensamos muchos, la posición que el Perú debería tener porque de lo contrario se le facilita la situación a Maduro como lo que ha ocurrido hoy que continúa con el embate contra los partidos democráticos y sus líderes al punto que el candidato ha tenido que asilarse en otro país. ¿No le estamos haciendo el juego a Maduro? Yo creo que no. Yo creo que nosotros aquí lo que tenemos que pensar es en el Estado peruano y sobre todo también en la necesidad de como Estado peruano dejar dicha nuestra insatisfacción. Hay un comunicado que así lo recoge, hay pronunciamientos de la señora presidenta, del que habla y del propio canciller de la República. Yo creo que aquello marca definitivamente una línea de la política exterior. ¿Elmundo González no es el presidente electo de Venezuela? ¿Elmundo González no es el presidente electo de Venezuela? Nosotros hemos pedido, Pedro, que se muestren las actas. Nosotros hemos pedido que un organismo internacional... La oposición ha publicado las actas en Internet. Nosotros hemos pedido que un organismo internacional vuelva a hacer el reconteo de las mismas y solo entonces se podrá conocer oficialmente que esto ocurra. Y seguimos en esa exigencia. ¿Por qué parece un retroceso, primer ministro? Porque un comunicado de Cancillería del Perú el día 29 de julio señala claramente y habla de intentos por consolidar el fraude en Venezuela. Dice, el gobierno de Perú expresa su condena ante las irregularidades presentadas en el desarrollo de la jornada electoral que se desarrolló en Venezuela y el intento de las autoridades de ese país de consolidar el fraude. Luego hay otro comunicado oficial de Perú, de la Cancillería, el 31 de julio, lamentar la decisión cuando Venezuela rompe relaciones con Perú. El Perú reitera su posición respecto a los múltiples irregularidades producidas antes y después del proceso electoral del 28 de los corrientes, lo que constituye un auténtico fraude electoral. Y ante la OEA, nuestro Canciller de ese momento, hablando de Urrutia, se refirió a él como el verdadero, legítimo presidente electo de Venezuela. ¿Por qué nuestra posición como país no es esta? Que ya les bozamos a fines de julio, cuando la elección había ocurrido a los pocos días, pero era claro el fraude y hoy hemos cambiado de posición. Es lo que muchos se preguntan. ¿Qué hemos cambiado, Pedro? Acá está la expresión a través de Cancillería. Se habla de fraude, se habla además del verdadero, legítimo presidente electo. Espérate un ratito, Pedro. Dos momentos, ¿ok? El primer momento es el que está contenido en los comunicados donde se hablaba de un fraude. Eso no es más que no reconocer los resultados. Y por otro lado, no tenemos ningún pronunciamiento oficial de la Cancillería, vía comunicados, donde se reconozca... Son comunicados, perdóneme, son comunicados oficiales de Cancillería. Puedo asegurarte que la frase que contiene aquella expresión de reconocerlo al señor Edmundo González como presidente... Eso lo dijo ante la OEA. Está grabado y está transcrito en la página web de Cancillería. Pero acá están los comunicados oficiales, no los estoy inventando. Yo los he leído todos, pero puedo asegurarte. Y el lenguaje que utiliza es diferente, es lo que muchos nos preguntamos. ¿Cuál es el problema? ¿Haber cambiado el lenguaje? Sí, por supuesto, porque esto le ha permitido a Nicolás Maduro mantener esa posición por la cual se ha robado una elección. Yo no considero que eso sea exacto, Pedro. Esa es la posición, digamos, del gobierno. Bueno, finalmente es el punto de vista del gobierno el que nos extraña. Es la que yo tengo que traer aquí, ¿verdad? Pero entonces, en eso somos inabovibles. Como dijo el canciller Elmer Schaller, los temas de Venezuela los resuelven los venezolanos. Los temas de Venezuela, Pedro, se están observando por la comunidad internacional y por el Perú incluso de una manera muy detallada. Nosotros tenemos hasta este momento, después de haber roto relaciones internacionales con Venezuela, las relaciones diplomáticas, el único país que ha roto relaciones diplomáticas con Venezuela, tenemos la representación del Brasil para la atención de nuestros intereses consulares. Nos estamos manteniendo en esa línea de actuación y estamos tratando a partir de allí de empezar a promover, como lo ha dicho la señora presidenta, la vuelta a la entrega de las actas, la revisión de cada una de ellas y, por supuesto, lograr que cuando un organismo internacional lo haya observado se pueda tener una proclamación. Ha enfatizado cuál es el punto de vista del gobierno que muchos no alcanzamos a entender, pero finalmente ustedes son gobierno y evidentemente defienden su punto, aunque nos parezca polémico. Y defendemos los intereses nacionales, Pedro. Finalmente, la población es la que va a sacar también conclusiones del lenguaje y el énfasis que se pone en un momento como este. Pero quería preguntarle... Pero, permíteme, por favor. Por supuesto, por supuesto. Pero quiero preguntarle por qué salió el canciller González Nosotros lo que hacemos es defender los intereses nacionales en todo momento y esto implica necesariamente hacer lo que la diplomacia profesional hace, trabajar en silencio y mostrando resultados efectivos. Y yo estoy seguro que en breve vamos a estar en posibilidades de indicar todo aquello que se está haciendo ahora mismo. Lo que pasa, primer ministro, es que durante todas estas semanas, luego de estas expresiones del canciller González No hubo ninguna rectificación, no hubo ningún cambio respecto a lo que él señaló. Con el nuevo canciller es que estamos oyendo esta posición que tiene hoy el gobierno peruano y es lo que ha generado polémica. Pero le quería preguntar por qué se define la salida del canciller González Solaich. Bueno, las razones están expresadas en su carta de renuncia y como es habitual, hay necesidad de hacer un refresco en el gabinete y eso es todo. Él no esgrime más razones que agradecer a la presidenta por la oportunidad de ser canciller, no dice nada más y sí coloca algo muy sintomático, la hora en que presenta su renuncia, las 12 y 15 y la juramentación fue poco después de las 12 y 30, como dando a entender que él había sido sorprendido con el pedido de su renuncia. ¿Usted le pide su renuncia? Sí, por supuesto. ¿Usted se la pide en ese momento? Sí, yo lo convoco a Javier a mi despacho, conversamos brevemente, él con mucha delicadeza, me expresó que iba a presentar en los minutos siguientes la renuncia y si lo hizo. O sea, él llegó y dijo me quiero ir, no es que usted le dijo canciller hasta aquí con usted muchísimas gracias por los servicios prestados, o sea, él llegó el día martes con la decisión de renunciar, es lo que nos está diciendo. No, yo no te estoy diciendo eso. Por eso le pregunto. Ok, entonces, no te lo estoy diciendo y en segundo lugar comprenderás que esta es una reunión privada y no voy a darte detalles de lo que trascendió en ella. Entendemos que hay detalles sin duda que pueden ser de índole personal, pero estamos hablando de asuntos públicos, estamos hablando de las... Los asuntos públicos son que un ministro presenta su renuncia y hay un cambio de gabinete. Renunció colocando la hora 12 y 15. Perfecto, esa es la hora a la que ha firmado la carta. Él afirma esa hora precisamente mostrando que en esa hora ahí consignada que no hace ningún otro ministro que fue probablemente sorprendido con el pedido de que se vaya. Por eso era importante saber por qué dejaba el gabinete. Yo no creo que haya sido sorprendido pero en fin... No fueron desavenencias díndole personal, finalmente no hubo química entre el señor González o la Echea y usted y la presidenta y por eso... De ninguna manera, de ninguna manera. Ahora, ¿por qué se va la ministra de Vivienda? Otro cambio que ha sorprendido mucho, Jania Pérez de Cuellas. Por las mismas razones. Cada uno de los cuatro ministros que han dejado el gabinete en esta oportunidad, el señor Javier González o la Echea, la señora Jania Pérez de Cuellas, la señora Elizabeth Galdo y la señora Leslie Urteaga han dejado el gabinete únicamente por la necesidad que hemos encontrado de refrescarlo, de traer un poco de nueva actividad, una dinámica... O sea, por razón de refrescar el Ministerio de Vivienda. Esa ha sido la razón por la cual se prescindió de Jania Pérez de Cuellas. Hay varios criterios, Pedro, que se tienen en cuenta... Pero sería interesante que usted los exponga, primer ministro, porque lo que queremos entender es por qué dos personas que no forman parte del grupo político de la presidenta de Abol Huarte, que no son personas que vienen del ámbito político sino del servicio público o son profesionales destacados, aceptan ser ministros y luego, en lo que aparentemente es una decisión inopinada, inesperada, se les pide que presenten sus renuncias. A ver, Pedro, todos los ministros, inclusive yo, estamos sujetos a evaluación todos los días y cada una de nuestras acciones está evaluada. Se evalúa tu alineamiento con las políticas generales del gobierno, el trabajo que estás haciendo con el propósito de mantener cerrándose las brechas de pobreza, por ejemplo. Vemos qué estás haciendo en mérito a la reactivación económica, a la seguridad ciudadana y trabajamos temas, Pedro, que tienen que ver además con, por ejemplo, tu ejecución presupuestal, el rendimiento que estás teniendo, la vinculación que tienes y tu asociación con el resto del gabinete. Hay varios criterios que se toman. Entonces, por lo que usted dice entonces, la ministra Pérez de Cuégar no cumplía con los objetivos trazados y por eso se buscó otra persona. No, no, de ninguna manera. Es que usted nos acaba de explicar, primer ministro, que hay criterios que entran en la evaluación. Estoy tratando de entender. Por eso le pregunto. Precisamente, a ver, yo te lo quiero comentar, quizá no me dejo entender. Claro, porque nos está dando una explicación de manual, ¿no? ¿Por qué razones es que tendríamos que prescindir de alguien? A ver, Pedro, tú me preguntas a mí cuáles son las razones por las que las personas se pueden dejar del gabinete y yo te estoy diciendo de que hay varias razones porque todos estamos sometidos a evaluación permanentemente. Entonces, como consecuencia de esa evaluación, se toman decisiones que también tienen un contenido político. Necesitamos un cambio de giro en este sector, necesitamos profundizar en esta política, necesitamos hacer... más política es lo que han buscado con los cambios en el ministerio. No, no necesariamente... Estoy tratando de interpretar algo que usted no me dice exactamente por qué han salido del gabinete. Es que tú lo interpretas y no necesariamente es así, quisiera decírtelo tan enfático como tú. Pero mire, yo le preguntaba por qué, porque el canciller González Olaechea una carta sucinta donde simplemente le agradece a la presidenta la oportunidad de servir como canciller. Eso está muy bien, ¿qué tiene de mar en la carta? Con leca ya, la hora en la que se va es algo totalmente inusual. Es la hora en la que lo está firmando. ¿Qué tiene de inusual, Pedro? Es algo totalmente inusual. A usted le parece normal, a nosotros nos parece inusual. Yo tengo 32 años haciendo esto, Pedro. Seguramente. Y luego la ministra de Vivienda graba un video donde, claro, también agradece firma, lo hace de esta forma. Eres que te lo diga en esos términos, es cuestión de estilos, Pedro. No asiste a la juramentación. Cada uno lo toma de esa manera, es una cuestión de estilos. Ella no asiste a la juramentación, tampoco la titular de Cultura, pero esta frase que tuvo Jana Pérez de Cuellar. Cultura sí estuvo presente. Le hago la pregunta. Ella sí, por supuesto, pero esta frase que tuvo la ministra Pérez de Cuellar, oremos para que no caigamos en la tentación de robar. ¿Fue la gota que rebalsó el vaso? No, Pedro. Yo creo que esto es, reitero, el resultado de un proceso de evaluación que no tiene que ver con circunstancias puntuales. Ahí llegó tarde al Consejo de Ministros. Hay que votarlo, por favor. O sea, esas cosas no estamos hablando. Nadie le ha planteado que llegó tarde al Consejo de Ministros, pero con la frase algunos han podido tener una interpretación en ese sentido. más espero que uno en vivo puede decir yo mismo ahora acá contigo digo una frase impropia mañana lleno los titulares me tienen que despedir por eso. Lo que se ha buscado son personas que aporten política y cumplimiento de objetivos. No, lo que se han buscado son personas con experiencia, con trayectoria profesional y que vengan a cada uno de los sectores a poder contribuir. En el caso del embajador Chalert, un embajador con 40 años de servicio, un miembro de servicio diplomático, de carrera, tenemos también en el caso de los otros profesionales también dilatada experiencia. El propio nuevo canciller ha reconocido que no fue claro desde su punto de vista con sus primeras declaraciones que brindó sobre el tema de Venezuela y ha tenido que salir a explicar a reclutar. Pero con mayor razón que lo haya hecho. ¿Qué tiene de malo, Pedro? Ahora, está bien. Queremos entender. No fue lo suficientemente claro. Déme la oportunidad de explicar. No, no, no se trata de valorar. ¿Por qué esa perversidad de estarlo viendo todo mal? No se trata de valorar si estuvo bien o mal. Lo que se trata es de entender por qué las decisiones políticas detrás de algo tan importante como un cambio en el gabinete y también cuáles son los objetivos que van a tener los ministros de aquí en adelante. Porque tenemos un gabinete que dé resultados como le interesan también. Eso último me parece fantástico. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? Su alineamiento con las políticas generales de gobierno que se preocupen por desarrollar la estrategia en cada uno de los sectores de la misión que tiene. En ese mismo sentido, nos estamos preocupando nosotros porque acorten las brechas, nos estamos preocupando porque trabajen en favor del crecimiento, que trabajen en favor de la seguridad. Va la situación del ministro del Interior, Juan José Santibáñez, que lo estamos viendo prácticamente dedicado a defenderse ante el Congreso de estas acusaciones que tiene, de este tema de los audios que han presentado el capitán en su momento, pero que además va a continuar viendo el Congreso. la Comisión de Fiscalización está pidiendo los poderes de ser una comisión investigadora y va a citar nuevamente esta semana al ministro del Interior. Entonces, ¿cuándo se dedica a sus temas? Tiene que atender los otros. Qué bueno que tú lo digas. Bueno, pero son denuncias de fiscalía, son temas que va a haber en el Congreso y que también la prensa tiene que denunciar. Y tenemos que atenderlo, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, hay que sacar tiempo de donde no lo hay para estar horas en la Fiscalía, horas en el Congreso y amanecerte para poder seguir trabajando. Eso es lo que hay que hacer. Premier, no se puede hacer de otra manera. ¿Usted ha visto lo que ha ocurrido en Malvinas el día viernes, ¿no? Como entran tres sicarios y asesitan a una persona en una casa de apuestas. Usted ha visto también el día viernes cómo en su diana asesinaron a dos ingenieros y a una topógrafa. Eso ocurrió en su diana. Lo otro aquí en las Malvinas, en Lima. Este sábado, más asesinatos. Hoy domingo, en la madrugada, un ataque en Puente Piedra. Dos asesinados, seis heridos, entre ellos menores de edad. ¿Qué está pasando en el país? ¿Tenemos la mejor opción en el Ministerio del Interior? ¿Usted lo puede decir así? Yo diría que estamos haciendo lo que no se había hecho antes, que es salir a las calles y tener presencia allí. Amanecer seguro, retorno seguro, ahora Génesis, el operativo que acaba de terminar el día de ayer en Suyana y las capturas que han habido. Pero tenemos una megápolis en Lima. Más de 11 millones de personas viviendo aquí. Mire. ¿Ok? Y voy a seguir. Siga. Estamos trabajando... Lo que vemos son muchos membretes, programas, anuncios, pero los resultados son los que le estoy refiriendo. Pedro, yo no quiero... Lo que hemos tenido la semana pasada, el día... Pedro, yo no quiero caer... El fin de semana pasado con el asesinato de personas dedicadas al transporte público en Lima. Usted lo ve, no se lo tengo que referir. A ver, Pedro. Cuando hablamos de la criminalidad, tenemos que hablar de dos cosas que son distintas. Uno es la delincuencia común, urbana fundamentalmente, que antes tenía que ver con el arrebato y que ahora ha tomado otras formas más de piedad, como el gota-gota, como la extorsión, el sicariato. Y luego tenemos el crimen organizado transnacional, que es el de la tal, el de la minería ilegal, el del narcotráfico, etc. Siente que estamos avanzando en la lucha contra ambos. Yo siento que estamos avanzando en ambos casos. En ambos. Primero, Pedro, tienes que, o tenemos, disculpa, no lo voy a personalizar, tenemos que identificar cuál es el problema. Y en esto, en esto de identificar el problema, vemos, por ejemplo, que tratándose del crimen organizado transnacional, lo que ha ocurrido en el Ecuador, lo que está ocurriendo en los países fronterizos que tenemos, es significativamente gravitante en lo que nos sucede a nosotros. Porque es eso, Pedro, es crimen organizado transnacional que se expande. Pero usted siente que estamos avanzando en la contención y eliminación de este problema? Bueno, creo que en la contención estamos avanzando muchísimo. Pero no lo vemos. Y creo que progresía, Pedro, cada vez que haya un asalto en Lima, yo no quiero canalizarlo, por favor, que no se me vaya mal a entender. Yo lamento significativamente cada fallecido como consecuencia de la violencia. No lo dudamos. Me conguelo de ello y además expreso mis condolencias, mi pesar a sus familiares y amigos. Ministro, pero lo que no estamos viendo son resultados tangibles porque semana a semana esta violencia criminal aumenta. Semana a semana estamos desarticulando organizaciones criminales. Semana a semana estamos capturando delincuentes. Lamentablemente, y eso también lo vemos, ojalá que coincidas conmigo, que nosotros los capturamos y después el Ministerio Público los libera. ¿Ok? Entonces, si esto no lo hacemos todos y de manera integral, tenemos que seguir haciéndolo. Fíjate tú. Pero lo que nos preocupa es la dirección del Ministerio del Interior que en este momento, en vez de estar abocada al 100% al cumplimiento de esos indicadores que usted ha mencionado hace un momento hablando de otros ministros, hoy está abocado a afrontar otro tipo de problemas como los que plantea la investigación que el Congreso va a impulsar y el Ministerio Público también. Exactamente, si el Ministerio Público lo denuncia a día por medio por quítame estas pajas al Ministro. ¿A usted le parece que es porqueran estas pajas? Mira, yo creo que en el caso de los audios, por ejemplo, el Ministro ha sido enfático en decir que son falsos. Tendrá que demostrar quien lo está acusando que esos audios son verdaderos. Bueno, la matriz con la que se ha grabado esa conversación de dos horas, el máster, está en el Ministerio Público. ¿Qué tienen que ser? Se harán las pericias con los pendientes. Se hará en el futuro próximo, en tres, cuatro, cinco meses para seguirlo torturando al Ministro y ponerlo en la parrilla cada vez. Pero, por favor, tú lo estás diciendo que no lo dejan trabajar, ya no te entiendo. Yo lo que quisiera es un Ministro abocado al combate de la delincuencia y dedicado a la seguridad ciudadana. ¿Qué significa eso? ¿Qué no lo está haciendo? ¿Tú lo ves a él todos los días en los operativos? Veo con preocupación a un Ministro que está dedicado mañana, tarde y noche a responder a imputaciones muy serias. Mira, sobre todo en las noches, Pedro, todos los días te invito a que visites por favor el X. ¿Usted ha escuchado el... El X, permíteme, por favor. Visite el X del Ministerio del Interior y te vas a dar cuenta que todos los días... ¿Twitter se llama? ¿X no se llama? X-Twitter, para que no se entienda la persona que no viene. X-Twitter, revísalo y ahí vas a ver todas las acciones que diariamente hace el Ministro y que la sigue haciendo. Dándose tiempo, Pedro, además, de estar en la Fiscalía, en el Congreso y lo seguir haciendo porque es su deber, Pedro. Es su deber como su mano que está imputado seriamente por... temas sospechosos sobre los que un capitán de la policía como es el capitán Junior Izquierdo se ha ratificado ante el Congreso respecto a la validez de esos audios que se determinarán a través de la pericia. Que la hagan pronto. Pero un Ministro de Estado que también ha amenazado a periodistas a través de una denuncia, por ejemplo, que presentó ante el Ministerio Público contra el capitán Junior Izquierdo que ha sido desestimada por la Fiscalía. No hay organización criminal, no hay elementos en la denuncia del Ministro y lo que ha dicho el Ministro es que va a denunciar a periodistas. ¿A usted le parece correcto? Mira, a ver, yo no sé si la palabra que él haya utilizado sea denuncia, pero no se le puede... Ha dicho claramente que lo va a denunciar. Yo no lo sé, te estoy diciendo que yo no lo sé. Yo se lo comento. Ok, vamos a suponer que así sea, yo tendría que escucharlo. Lo que no se le puede decir al Ministro es que él como ciudadano puede perder el derecho de querellar a quien eventualmente él considere está difamándolo. Eso es un derecho constitucional, no se lo podemos... ¿A usted le parece bien entonces que un Ministro de Estado en esas circunstancias? Yo particularmente no lo he hecho, pero yo no estoy en los zapatos de todos los ministros, Pedro. Puede ser que alguno considere que lo que corresponde es hacerlo y no le puedo privar su derecho. Ahora, respecto al tema del cofre, el vehículo marca Lexus adscrito al despacho presidencial cuya fotografía en una playa del sur cerca de la playa Miconos donde en ese momento se investigaba si se ocultaba Vladimir Serrón. Fotografía de la que se ha hablado en el Congreso que también hemos tenido oportunidad, la mostramos por primera vez aquí en Punto Final. Hay una investigación por parte de las autoridades, el Ministerio Público se ha abocado, también sin duda en el Congreso lo van a hacer. ¿Cuál va a ser la postura? ¿Se les ha pedido información? ¿Usted se ha quejado de que es mucha información o muy rápido la que se pide? A las tres y pico de la tarde enviar un oficio a mi despacho pidiendo una lista de cosas para entregar en el día, en el día. ¿Ok? Entonces, sí, a mí me sorprende y yo tengo nuevamente que denunciarlo. Ese tipo de cosas son así, súper rápidas. ¿Y el resto de cosas? La participación de los fiscales en las unidades de flagrancia, la participación de los fiscales en los operativos policiales. ¿Hay un direccionamiento de la Fiscalía contra la Presidenta? Yo por lo menos llamo la atención de la súbita celeridad con la que tratan esos temas. ¿Pero cuál sería el objetivo de la Fiscalía entonces? ¿Quiere atentar contra el Gobierno? Nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo que nos sentamos... ¿Quiere desestabilizar al Gobierno? Yo te respondo inmediatamente. Yo lo que digo es que de una manera absolutamente inexplicable se están dirigiendo sendas a acusaciones en contra de la señora Presidenta y en contra del staff que la rodea a ella y no se trata con la misma celeridad de estos casos que son de exactamente igual o de mayor importancia para el país. Nosotros en todo momento hemos brindado colaboración. ¿Cuántas veces ha sido citada la Presidenta de la República? Tantas veces ha asistido a la Fiscalía. En lo que yo considero es una vulneración a sus funciones propias de Presidenta de la República y por eso hemos presentado una demanda competencial. Porque eso tiene que cambiar. ¿Va a entregar la información que le ha pedido a la Fiscalía? No, Pedro. Pedro, fue entregada ese mismo día antes de las 12 de la noche porque si no son capaces de ordenar el allanamiento de Palacio. Son capaces de ordenar el allanamiento de Palacio nuevamente. Ahí viene la pregunta, Premier. Si están en capacidad de entregar la información en el día, ¿por qué su extrañeza y su indignación? Porque, Pedro, tú haces que por un pedido fiscal de esa naturaleza se sobrecargue todo el aparato y dejamos de hacer cosas que tenemos que hacer para atender en el día. Que me den 48 horas, 72 horas, lo que sería un plazo razonable. No es un tema menor, porque involucra presuntamente a personas cercanas a la presidenta que habrían participado que necesitamos que dentro de esas 24 horas se presente. En mi opinión no lo es. ¿No le parece importante a vida cuenta que Vladimir Zerón está prófugo hace más de 330 días? El plazo a mí no me parece razonable. A mí lo que no me parece razonable es el plazo. Que nos pidan toda la información que quieran, Pedro. Todo es transparente. A mí, yo no voy a tener cortapisa para entregar todo lo que quieran. Que se la pidan, pero no rápido. Que no, dentro de un plazo razonable, Pedro, ¿cuánto es un plazo razonable? 48 horas, 72 horas, por ejemplo, lo que sería normal en cualquier diligencia fiscal. es tratar de verificar o no si ha habido apoyo por personas vinculadas a Palacio de Gobierno en la fuga de Vladimir Zerón. No es un tema menor. Le pregunto, ¿o es un tema menor? Pedro, yo creo que no es un tema menor y creo que merece importancia. Coincidiera conmigo que hay que ir a fotos si hay una solicitud de fiscalía. Pero hemos entregado la información, Pedro, lo que yo no estoy de acuerdo es con ese plazo razonable y con la selectividad con la que son tan céleres. Voy a ser muy célero aquí, pero aquí no, esto puede esperar mucho, todavía eso puede esperar. Ahora que habla de celeridad, hace una semana la ATU, la Autoridad de Transporte Urbano, ha solicitado a través del Ministerio del Interior que se convoque al Consejo de Estado precisamente para afrontar el tema de la inseguridad ciudadana. La ATU al Consejo de Estado, no estamos hablando de lo mismo entonces. No, 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 pero es aparte, es un pedido a través del Ministerio del Interior porque la semana pasada como le comenté hubo asesinatos diarios. ¿Qué hace ATU pidiendo que se haga un Consejo de Estado? Bueno, es lo que ha solicitado. Yo le quería preguntar si ha llegado la información a usted o tampoco le ha aparecido. A mí no ha llegado. Ahora, también otras instancias se han referido a un Consejo de Estado para ver el tema de seguridad. El Consejo Nacional es otro oficio del Fiscal de la Nación. No, en este caso el Presidente del Poder Judicial. No, no, este ha sido el Fiscal de la Nación. Este ha sido el Fiscal de la Nación. Me envió un oficio el día 2 o el día 3. Es que, ¿sabes qué, Pedro? Solicita que con urgencia se convoque al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Por supuesto que le permito responder. Solo le quiero decir, ¿usted cree que a la gente no le interesa el tema de la seguridad? ¿Sabes qué le interesa a la gente? Y yo te voy a responder. Cuéntenos, por favor. Que estemos en la calle combatiendo la seguridad ciudadana. La gente ya no quiere ver un montón de funcionarios sentaditos ahí hablando sin necesidad de solucionar. Y te voy a decir más, Pedro. El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana tiene cuatro reuniones anuales. Ya se hicieron dos en Lima y tocan dos en provincia. Para la próxima sesión, ¿qué he hecho yo? He hablado, he enviado oficios a cada uno de los miembros del Consejo solicitándole sus temas de agenda. Para volver a sentarnos será en el interior del país donde hagamos esta sesión. Eso es lo que estamos haciendo. Primero. Yo, no me preguntas a mí qué quiere la gente. La gente quiere que nosotros salgamos a la calle a combatir a los delincuentes. Pero la gente no quiere show. Y eso estamos haciendo. La gente no quiere show. ¿Y dónde está el show entonces? En el operativo para capturar a Serrón. Lo acabamos de ver, señor primer ministro. Este operativo para dar con Serrón. En opinión tuya no hemos debido ir. Si un locutor de radio o yo salgo en televisión a decir, por si acaso, el señor Serrón está en la manzana del lote cuatro. ¿A usted le parece eso serio? ¿Qué hacemos? ¿Que lo diga así en pantalla? Pero tú dime qué hacemos. ¿No le hacemos caso a Pedro Tenorio? ¿Con toda la parafernalia? Pero dime tú. Investigar. Entonces quizá prefieran que no le hagamos caso a Pedro Tenorio. Y si mañana esté el señor ahí nos dicen que no le hicimos caso y que se volvió a escapar y que lo estamos ocultando nuevamente. Y es así como llega la información a la oficina del ministro del Interior. Es que mucha de la información que llega al ministerio del Interior precisamente tiene origen en el periodismo, Pedro. Claro, pero... En lo que llaman ahora la noticia crímenis. Y hay de nosotros si no atendemos la noticia crímenis. Es la misma noticia crímenis con la que en la fiscalía nos abren carpeta día por medio. La información propalada por el periodismo con evidencia, con elementos. No a partir de un WhatsApp anónimo que llega a un locutor muy respetable pero que da una noticia y que eso se convierte en un operativo. Pero dejando de lado ese caso... Yo quisiera, en verdad, Pedro, tomarte la palabra para que siempre esto esté presente en toda la conducta periodística nacional. Para que no salgan a la prensa y estén haciendo esto que tú llamas ahora un show. Muy bien. Es un show la forma como el ministro lo ha tocado. Ah, no ha sido el show. Ha sido el show el del ministro, no el del periodista. El del periodista ha hecho su trabajo. Ah, ok. Él hace su trabajo, el policía no ha hecho su trabajo. Eso es lo que tú me quieres decir. El ministro se iba a ir al Congreso esa mañana donde se iba a presentar por el tema que lo han investigado. Yo creo que lo estamos viendo con diferentes prismas, Pedro. Por supuesto que lo ha hecho. Y cada uno defendiendo su oficio, bueno, Por supuesto que lo vemos con otra perspectiva. Sin duda. El periodista hace su trabajo, señor ministro. Y el periodista hace su trabajo y el policía no lo hace. El ministro del interior lo que ha hecho es una convocatoria, ha habido medios de prensa, al final no han capturado a nadie porque el nacimiento del tema es así. Digo, no deberíamos ser. Pero lo importante es que ese día había una presentación en el Congreso. Es un poco lo que ha acompañado esta... Entonces, había una voluntad de no ir a la presentación en el Congreso. No, no, porque el ministro dejó ICA para ir al Congreso, no podía dejarlo estar. Pero vea usted cómo se organiza un operativo para dar con Serrón a partir de algo que se propaga en la radio como un dato que llega vía WhatsApp. No quiero entenderlo. Eso es lo que me preocupa. Primero me dices tú que es súper importante lo de Serrón. Es muy importante. Luego sale esta noticia, se levanta el operativo y entonces... A usted no le parece importante. A usted no le parece muy importante. Y le parece que es la manera de organizar un operativo policial a partir de un dato que se suelta. Hay que hacer eso y hay que hacerlo todo. Desde el momento que se propale la radio el señor Serrón se va a mover a otro punto. ahí entrará a tallar la inteligencia policial. Estamos trabajando con un grupo especial cerrado y diminuto, chiquito, para que se logre esa información veraz y cierta. Pero, Pedro, no vamos a dejar de atender ningún tipo de dato que pueda llegar. Porque no hacerlo podría significar mañana recibir la crítica de que somos cómplices y que lo estamos ocultando. El problema está aquí en toda esa parafernalia alrededor. A ver, ¿cuál es la parafernalia? Como usted ha dicho... Permíteme. Quiero entender... Con ese movimiento policial que hubo la convocatoria a los medios se va a capturar a Serrón. Está ubicado ya en un condominio en Ica. Al final... ¿Qué hacemos? No hubo nada. Usted lo ha dicho. Es un tema de perspectiva. ¿Cómo vemos la situación? Usted tiene la suya. Yo, humildemente, tengo la mía. Quiero preguntarle por Petro Perú porque creo que es un tema muy importante. Muy bien, estamos en ello. Y usted también ha tenido ya algunas novedades sobre ese tema que nos preocupa porque... ¿Qué va a pasar con Petro Perú? ¿Va a recibir una administración privada, lejos de lo político? ¿Con qué orientación desde el gobierno? A ver... En primer lugar, Pedro, Petro Perú es un tema muy viejo. Sin duda. Tiene décadas... Tiene años atrás. En una situación que no es la que se espera. Así es. Había un desmanejo y en alguna oportunidad mencioné que Petro incluso había sido la caja chica de muchos otros antes. Entonces, ha llegado el momento donde Petro ahora mismo, según la información que se ha entregado, esté en una situación financiera crítica. Esto obliga a tomar medidas. Y habían varias. Una era dejar como está todo y seguir haciendo lo que todos han hecho. Seguimos metiéndole miles de millones y miles de millones y que todos sigan viviendo felices. La otra era declarar la quiebra de Petro. Equidar que ustedes han descartado. Pero, ¿por qué no liquidarlo? Cualquiera en la empresa privada me diría, oye, tengo una empresa en una situación como esa y finalmente la quiebro y se acabó. Pero, en Petro tenemos colocados bonos soberanos, Pedro. Tú no puedes ser tan irresponsable como para decir ya se acabó, chao Petro, no hay más Petro Perú. Por eso. ¿Y los bonistas qué hacen? Los bonistas agarran y dicen, qué poco serio eres, me colocas bonos de Petro y luego lo quiebras. Con el impacto que tiene eso sobre las calificadoras y que disminuyen tu grado, etc. Y luego de ello tenemos la posibilidad de entender que Petro Perú está cubriendo ahora mismo en el mercado un espacio que nadie más cubre. Y esto es el combustible para zonas santoaldinas y el combustible para zonas amazónicas. ¿Cuál es la opción que va a tomar el gobierno respecto a Petro Perú? Bueno, dicho lo anterior, no es una sola decisión, son varias. La primera es que Petro Perú necesita una nueva gobernanza y no podemos necesariamente creer de que se trata de una simple reorganización. Hay que hacer algo bastante más profundo. ¿Se va a convocar a un administrador privado de alcanza internacional? Convocar un PMO, estamos terminando de elaborar los términos de referencia porque esta va a ser una contratación internacional. ¿Cuándo tendríamos una novedad sobre eso? Yo presumo que para el mes de octubre deberíamos ya estar pensando en eso. Y una muy pequeñita porque el tema de la reforma de pensiones en el Congreso se aprobó pero hay la posibilidad que el Ejecutivo observe la norma. ¿Van a observarla? Nosotros, digo lo que siempre repito, Pedro, vamos a esperar que llegue la norma, la estudiaremos y tomaremos una decisión. Se conoce el alcance de la norma, Ministro, pero entiendo que el Ministro de Economía ha dicho que hay razones para observarlas. Todavía no tienen una decisión. Todavía no. Tendremos que revisarla cuando llegue. Bien. Haremos eso. Bueno, muchísimas gracias a don Gustavo de la ANSEM. Gracias a ti, Pedro, ha sido muy amable. Gracias.